Este amor nació en la madrugada Intentando conocer tu tibia almohada Sensualmente me llamaste la atención Y mintiéndote logré que tu alcoba fuera mía Este amor fue fantasía Fue carnal de noche y día No fue la tierra emoción De regalarte una flor No fue un poema de amor Ni una canción Y reconozco que fue pecado Utilizarte solo a mi lado Cuando mi cuerpo de amor a un viento Necesitaba de aquel momento En que tus besos venían a mí En que tu cuerpo se hacía de mí Y de escucharte gemir de amor Hasta morir Y arrepentido de lo pasado Vengo a dejarte mi último abrazo Vengo a decirte que lo he sentido Si me perdonas seré tu amigo Faltó el detalle de amor Una canción y un amor Reconozco, yo reconozco que fue pecado Tener que a mi lado Cuando mi cuerpo quería Faltó el detalle de amor Una canción y un amor No, no, jamás te ofrecí una rosa No olvides de tantas cosas Faltó el detalle de amor Una canción y un amor Detalles que no deben perderse No, no, no deben olvidarse Faltó el detalle de amor Una canción y un amor Canto con un sentimiento De arrepentimiento Por no haberte amado como merecía Faltó el detalle de amor Una canción y un amor Silencio, silencio, silencio Que se va muriendo La noche, la noche de nuestra comedia Faltó el detalle de amor Faltó el detalle de amor Una canción y un amor Sí, sí Y fue la esquiva De mi mirada Lo que insinuaba Que no te amaba Faltó el detalle de amor Una canción y un amor Y te sentí como el juguete Te estuve y no te quería Faltó el detalle de amor Una canción y un amor Una canción y un amor Amor de madrugada Tú me castigas Cuando el detalle de amor Una canción y un amor Sin la presencia de un poema Que tenga Cuatro palabras que enamorar Cuando el detalle de amor Una canción y un amor Amor, amor, amor Resúnteme cariño Que busca tan solo Dormir en tu alcoba Faltó el detalle de amor Una canción y un amor Este amor No resucita jamás No resucita la fantasía No te queda No resucita la fantasía 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 Gracias.